Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Son las 9 de la noche con 28 minutos, tiempo del Centro de México. Qué gusto que siga con nosotros. Y mire, yo le decía antes de la pausa que es momento también de hablar de temas legislativos. Va iniciando prácticamente una nueva legislatura en nuestro estado. Hay nuevos planes, hay nuevos proyectos para que siga avanzando el estado de Guanajuato. Y el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe el diputado local y también de casa, el doctor Antonio Chabrán Sorzano. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, Víctor, muchas gracias. Pues para que nos platique sobre esta agenda legislativa que desde Morena estarán impulsando durante este periodo que estén al frente ahí. Sí, mira, la agenda justamente plantea cuáles son los temas o cómo vamos a abordar una serie de temas importantes a lo largo de esta labor que estamos llevando a cabo los legisladores de Morena. Entonces, tenemos básicamente cuatro puntos. El primero es austeridad gubernamental y combate a la corrupción, que es uno de los ejes fundamentales de Morena desde que se fundó. Segundo, el bienestar universal, o sea, bienestar para todos. Y ahora lo han llamado compartido, digamos, el progreso compartido. Tercero es derechos humanos y finalmente seguridad, que es un tema que a todo mundo preocupa de manera muy especial. Si podemos ir abordando de manera muy ágil, doctor. Sí. Este primer punto, el punto de la austeridad, el punto del combate a la corrupción, ¿bajo ese eje que se estará haciendo? Mira, hay varias propuestas. Nosotros hemos propuesto para empezar bajar los sueldos. Hay varios funcionarios en el gobierno del Estado que ganan incluso más que el presidente de la República. Entonces, en Morena hemos propuesto el bajar los sueldos, que nadie debe de ganar. Pues esto es constitucional. Nadie debiera de ganar más que el presidente de la República. Y no nada más bajar los sueldos, sino acabar con algunos privilegios que se tienen y que forman parte del ingreso propiamente, por así decir, de los funcionarios públicos. El bajar la cantidad de recursos que se le otorgan a los partidos políticos. Consideramos que es demasiado lo que se les da. Yo sueño con que algún día los partidos políticos, que esté incluso prohibido el hacer todas esas mantas, las lonas, los espectaculares, y que tengan al mismo tiempo todos los candidatos en los medios de comunicación, en los diarios, en la televisión y en la radio. Parejo para todos y sin gastar ese excesivo recurso. Entonces, esas son algunas de las propuestas que se están haciendo. Regular los gastos en comunicación social y publicidad. El gobierno del Estado está gastando casi dos millones de pesos por día en comunicación social y publicidad. Es demasiado ante tantas carencias. Y finalmente, el aumentar la transparencia de los organismos públicos. Es indispensable aumentar la transparencia de los organismos públicos, como incluso, por ejemplo, la creación, la extinción y el funcionamiento de los fideicomisos. Y me refiero específicamente a este punto porque en los últimos días se ha tratado mucho el problema de Fidesec. El Fidesec es un fideicomiso que se creó a instancia de los empresarios que propusieron al gobernador de aquel entonces, a Diego Sinué, el que les pusiera este impuesto del 0.3% sobre la nómina para, por un lado, restituir el tejido social y, por otro lado, combatir los problemas de inseguridad y de violencia. A mí me parece que es algo extraordinario. Y en Celaya, específicamente, me consta que han hecho una labor extraordinaria, lo repito, en algunos temas como, por ejemplo, el Conservatorio de Música, Tierra en el Alma, con muchísimos. Tuvimos una reunión donde hubo prácticamente 40 organismos no gubernamentales, organizaciones sociales participando. Lo que sí, se tiene que insistir en que haya absoluta transparencia. Transparencia, claro, claro. Sí, pero eso no quiere decir acabar con él. Claro. Entonces, yo creo que, al contrario, aquí, como bien se dice, las fuerzas que se unen por el bien no solo se suman, se multiplican. Este es un ejemplo clarísimo. Y yo creo que debe de seguir Fidesec, pero que se transparente absolutamente. Que se mejore y que sea transparente y que se castigue a quien hizo mal uso. Exactamente, exactamente. Pero mira, la transparencia de Fidesec no le corresponde a ellos, la tiene que hacer el gobierno directamente. Entonces, que se transparente. Que haya organismos que puedan estar regulando este tipo de situaciones. Exactamente. Luego, por ejemplo, la concesión de carreteras. A quienes están construyendo la carretera de Guanajuato a Dolores, les dan la concesión de la carretera que ya está hecha de silado a Guanajuato y que está aportando una cantidad importante y funcionando muy bien para el gobierno del Estado. Yo creo que esas cosas deben de analizarse muy, 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 muy bien. Por eso la transparencia en los organismos públicos. Eso es el primer problema. Traemos propuestas. Y dentro de esta transparencia, doctor, ¿habrá organismos, se podrán crear organismos? ¿O cómo será esta parte de transparentar? Porque, bueno, el gobierno no puede ser juez y parte. Exactamente. Pues por eso es que la fiscalización y la auditoría superior del Estado debieran de ser totalmente independientes. Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista presupuestal. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues de esa forma, está siendo juez y parte. Y entonces no puede haber transparencia. Entonces se buscará esos mecanismos. Así es. En el segundo eje, doctor, que nos platicaba sobre el... Aquí lo tengo. Tengo apuntado a mi... Garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos de Guanajuato. Bueno, el segundo eje es, en realidad, de bienestar universal. Este que acabas tú de señalar es uno de los santos aspectos. No se ha dado la... Realmente no se ha garantizado la no discriminación de estos grupos. Y es... Tenemos una compañera diputada que representa a estos grupos y ella va a estar insistiendo para que se lleve a cabo este reconocimiento por parte del gobierno del Estado y que exista incluso un presupuesto destinado para ellos. Que se reconozca sus derechos hasta de la lengua, de sus usos y costumbres. En fin, que se respete la actividad de los pueblos indígenas y afromexicanos también. Correcto. Sí. Otro de los puntos que nos mencionaba, doctor, de los ejes, para que nos pueda platicar. La seguridad me parece también muy importante el poderlo tocar, puesto que hoy por hoy los guanajuatenses... Bueno, no solo los guanajuatenses, todos los mexicanos pedimos seguridad. Y creo que desde la parte legislativa es muy importante. Porque al hablar de seguridad estamos hablando de hacer leyes que puedan dejar en la cárcel a aquellos que cometen algún delito. Por supuesto que sí. Y que no puedan tener la famosa puerta giratoria. Por supuesto que sí. Y yo considero que uno de los aspectos muy importantes que hacen que la inseguridad persista es la impunidad. Son poquísimos los casos que realmente se detectan. Y luego pescan por ahí a uno que otro y los jueces los liberan. O liberan hasta sus recursos. Pues lo tenemos muy claro. Este cambio que se está haciendo a nivel judicial, desde mi punto de vista, es indispensable que se lleve a cabo. Pero incluso iría yo todavía más lejos. Todo lo que pasa con los centros de rehabilitación. No existe hasta ahorita una rehabilitación auténtica en quienes están ahí. ¿Cómo es posible que haya armas o teléfonos celulares adentro de los cerezos? O sea, esto está prohibido. Entonces, algo no está funcionando bien. ¿Qué pasa con las familias de estas personas que están detenidas? Se queda la familia sin el padre, muchas veces sin el sustento. ¿Qué pasa con los niños de estas personas? Yo creo que la reforma judicial debe incluso de profundizarse mucho más lejos. Y sí, efectivamente, el problema de seguridad. Mira, traigo por aquí un acordeoncito para que no se me pase. En el 2023 hubo 5.079 homicidios. Esto es 800 homicidios más que el segundo lugar. Guanajuato tiene el primer lugar en homicidios. El segundo lugar es el Estado de México, que tiene tres veces más habitantes que nosotros. Y, sin embargo, tuvimos 800 homicidios más que el Estado de Guanajuato. Asesinato de policías en 2024. 382 policías en el Estado. Y se la hay en cabeza a la lista. Y se la hay en cabeza a la lista. Son dos veces más que el Estado de México. O sea, algo definitivamente está mal. ¿Y cuáles son las causas? Yo diría, primero, la descomposición social. La descomposición social que abarca desde la falta de formación adecuada en los niños. Hay que cambiar el chip educativo en los niños. Y nos han enseñado a competir y no a compartir. Entonces, es necesario hacer cambios en la formación en las familias y en las escuelas para con los niños. El que haya oportunidades para los jóvenes. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a mí me parece que es excelente. Que tiene cosas que mejorarse, por supuesto que sí. Pero el programa es excelente. Y el aumentar los sueldos. Porque la pobreza es uno de los factores indiscutiblemente. Correcto. Otro de los puntos que nos platicaba, bueno, ya hablamos de derechos humanos. Hablamos de la parte de la corrupción, de la transparencia, de la seguridad. Nos falta por ahí un... El de bienestar, bienestar universal. El de bienestar... O sea, es necesario evaluar la política social del gobierno del Estado. Si bien estamos conscientes de que a nivel federal se está llevando a cabo una política social muy importante que reconoce el trabajo de los mayores de 65 años, que está impulsando a que los jóvenes tengan oportunidades. Todo esto a mí me parece extraordinario. A diferencia de lo que está sucediendo en el Estado, donde los programas se llevan solamente a determinados grupos y los manejan funcionarios públicos, que la verdad muchas veces lucran con la necesidad de la gente para obtener resultados electorales. Eso es lo que tiene que cambiar. No está mal que se atienda a la gente, que se le dé un apoyo a la gente. Pero debe de ser... Debemos de cambiar esta cuestión partidaria o electoral por derechos. Debe de establecerse... Cuando se establezca como un derecho parejo para todos, entonces es cuando puede funcionar. Porque entonces no te lo da un partido político. Te lo da el gobierno del Estado o te lo da el gobierno federal. Y hay que analizarlo de manera muy importante. Yo considero que son algunos aspectos que se deben de analizar. Ahora, es necesario que haya producción. El mercado, pues es indispensable que haya mercado. El mercado es necesario para generar riqueza, pero es insuficiente para distribuirla de una manera justa. Y es ahí donde entra justamente la participación del Estado. Y esa es la diferencia, considero yo, fundamental entre lo que hemos llamado la derecha y la izquierda. La derecha dice que el Estado nomás vigile y que no intervenga. Claro que no. El Estado tiene que regular el que exista una distribución más justa de la riqueza que entre todos generamos. Y sobre todo en los niños. Yo considero que los derechos de los niños y adolescentes deben de atenderse de manera muy especial. Porque el niño, si nace en pobreza, no tiene por qué morir pobre. O sea, el aspecto de ofrecer educación de calidad y educación, una formación auténtica integral, es indispensable para que esto pueda salir adelante. Dos patas importantes para el progreso. Salud y educación. Por supuesto. Indiscutible. Es lo que todo el mundo dice. Si no tienes salud, no puedes avanzar. Y si no tienes educación, pues con qué conocimiento al final del día puedes lograrlo. Estamos viendo ahorita aquí, incluso en pantalla, doctor, ahí vemos parte de esta agenda legislativa que están impulsando desde el Congreso local. Y bueno, vemos algunos puntos sobre la obligación del Estado para participar en, ¿qué dice? Directamente en la reutilización de residuos, evaluación de política social del Estado, de Guanajuato, impulso al turismo, que también es muy importante, ¿no? Sí, al turismo responsable. Y mira, acabas de tocar un tema muy importante, la cuestión medioambiental. Desde el punto de vista educativo, tenemos que ser muy insistentes también con los niños en su formación. Y además, también atender la cuestión medioambiental de manera muy importante, porque el Estado debe ser el responsable de que exista la reutilización de todos los residuos sólidos, digamos. La basura, en realidad, lo que es propiamente basura, debiera de ser poquitita. Y gran parte de ello debe de lo que se considera como basura, se puede reciclar papel, cartón, plásticos, metales e incluso aluminios y todos los metales. E incluso de la cuestión orgánica, mucho puede utilizarse para hacer composta, por supuesto. Pero esto debemos insistir, el Estado tiene la obligación de que esto se... Mira, en Xochipilli 3, antes de que existiera Ximhai, llamamos Xochipilli 3, teníamos un espacio que le llamábamos el CERCA, Centro Regional de Competitividad Ambiental, donde se supone que las empresas acudían ahí para ser competitivas desde el punto de vista ambiental. Y que íbamos a dar ahí justamente este tipo de temática a la población en general. Se fue, se perdió y ahora es un centro de semaforización. El Estado no ha dado la importancia que realmente tiene en estos aspectos. Bueno, y también legislativamente hay que impulsar aquellos convenios que se firman en favor de los municipios. Digo, no quiero entrar en polémica, pero en su momento se firmó un convenio para que algunas empresas disminuyeran sus emisiones contaminantes. Y bueno, pues no se ha visto los resultados, dicen que están trabajando, pero creo que también es importante que desde el Congreso, pues ahora sí que se vaya apretando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces debe de haber, debe de haber una participación más importante por parte del Estado. Correcto. Doctor, el tiempo en televisión usted sabe que es apremiante, pero no me gustaría terminar esta plática sin preguntarle cómo le ha ido. Digo, ya ahorita nos platica de la agenda legislativa, que es lo que sus compañeros de bancada y ustedes estarán impulsando o bajo esos ejes rectores que estarán proponiendo leyes o cambios a la Constitución de nuestro Estado. Pero me gustaría preguntarle cómo le va, ya ha hecho propuestas, ya ha presentado iniciativas, cómo le ha ido, doctor. Sí, mira, pues hicimos una propuesta inicial donde consideramos que es importante sumarnos a los aspectos federales en salud. Pero el jueves pasado hicimos una propuesta con la que creo que nos fue muy bien, en la que señalábamos justamente que el Estado debe tener la obligación de atender a los enfermos terminales. Cuando en una familia se tiene un enfermo terminal, créeme que es un problema muy grave de atender, muy difícil de atender por parte de la familia. Y los enfermos terminales, desafortunadamente, no siempre pueden pasar sus últimos días de la mejor manera. Es indispensable que se tenga una atención de este tipo. Muchas veces puede ser incluso a nivel familiar, en el domicilio propio del enfermo, con una comunicación telefónica directa. Ese es uno de los aspectos que proponíamos. Pero muchas veces estableciendo sitios específicos para atender a estas personas y a la familia, para que pasen sus últimos días con el menor dolor posible, con las menores molestias posibles. Y con una atención profesionalizada para poder brindar todas las oportunidades de pasar esos últimos momentos dignamente. Y además de respetar las decisiones que el enfermo toma respecto a su propia evolución. Y poder en un momento dado, cuando él dice, ya no quiero este determinado tratamiento, pues respetar, analizar el respetarlo. ¿Por qué? Porque hay lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico de achaleco. No, hay que tomar en cuenta la opinión de estas personas, que son los que están verdaderamente padeciendo la situación. Ellos y toda su familia. Entonces, hicimos esa propuesta y yo creo que es una obligación por parte del Estado el que se atienda esta situación. ¿Esta propuesta ya pasó a comisiones? Pasó a comisión. Tenemos la suerte de presidir la Comisión de Salud. Tenemos muchas propuestas. Ya si no la presidía usted, doctor. Tenemos muchas propuestas al respecto. El sábado que viene hablaremos algo sobre el cáncer de mama, porque también es necesario los aspectos preventivos y de diagnóstico temprano son fundamentales. Por supuesto. Fundamentales. Pues estaremos muy al pendiente de qué pasa con esta iniciativa que lo mencionábamos. Es muy importante para los enfermos, para, me atrevo a decir, a decenas de familias en el Estado de Guanajuato, poderles dar esa tranquilidad, esos últimos días que lo pasen de la mejor manera posible en lo que cabe. Así es, Víctor. Y que estén de la mano de un experto, aunque no estén dentro de un hospital. Sí, en los países de primer mundo esto existe de manera muy importante. ¿Por qué no procurar tenerlo nosotros? Debemos de tender hacia lo mejor, hacia lo mejor, hacia lo más justo para todos. Así es, y desde el sector salud, que usted es un experto, qué mejor. Muchas gracias. Bueno, pues, doctor Antonio Chabón Sorzano, diputado local del partido de Morena, muchísimas gracias por habernos platicado esta noche sobre esta agenda legislativa. Estaremos muy al pendiente del desarrollo de cada uno de estos ejes, cómo se van orientando y sobre todo las propuestas que vengan para el Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Si me permites hacer un pequeñísimo comentario, porque me encargaron de hacer este comentario de manera específica. Adelante, doctor. Porque se están quitando algunas cámaras en la ciudad. Es una de las acciones que se están haciendo desde el punto de vista de seguridad. Quitar algunas cámaras y la gente dice, ¿por qué quitan las cámaras? Al contrario, hay que poner más. Por supuesto, hay que poner más cámaras, pero conectadas a los servicios de seguridad. Sin embargo, en la ciudad hay muchas cámaras que están puestas justamente para servir a los delincuentes. A los delincuentes. Entonces, son esas las que están quitando. Si usted tiene una cámara en su casa o en un sitio privado, no hay ningún problema. Si la tiene en un poste especial para las cámaras o en un lugar público, pida autorización para poderla poner, porque si no se la van a quitar. Porque no sabemos cuáles están sirviendo justamente a favorecer la delincuencia. Eso es lo que se está haciendo. Y qué bueno que lo dice usted. Nosotros lo mencionábamos el viernes, que fue justamente cuando salió este tema que mencionaba el propio director de policía municipal. Sobre este retiro de cámaras hubo mucha polémica, pero aquí lo mencionábamos. Si usted tiene una cámara en un poste público, y así lo decía el director, en un poste de teléfonos, de comisión o en el propio poste del C4, habrá que pedir permiso porque lo van a retirar. Pero si usted tiene su cámara en su casa, afuera, en su cochera, ahí sí hay ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Aquí bien lo mencionaba y lo dice usted también, doctor, es quitar esas cámaras que están sirviendo para los malos, para que nos mantengan ahí vigilados los malos. Aquí quien nos tiene que mantener vigilados son los buenos. Así es. La solución a los problemas de nuestra comunidad es de toda la comunidad. Así es. Participen. Así es, doctor. Antonio Charon Sorzano, diputado local de Morena, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, ya expresa. Gracias. Vamos a una pausa. Regreso con más.